Escuchamos hablar de la sociedad por aquí y por allá, pero ¿tú sabes qué es sociedad? Sociedad es el conjunto de personas que se relacionan entre sí con base a reglas de organización jurídicas y consuetudinarias y que comparten una misma cultura o civilización en un espacio o un tiempo determinados, es decir, un sistema organizado de relaciones que se establecen entre este conjunto de personas. En una sociedad, aunque seamos individuos únicos e irrepetibles, tenemos contacto, nos comunicamos y relacionamos. Podemos ver que toda la ciudad es una sociedad y estamos regidos por la Constitución, que es un documento en donde se nos dice a qué tenemos derecho y, por otro lado, cuáles son nuestras obligaciones. Y no solo la ciudad, el país completo. Ahora bien, eso es a nivel jurídico. Nosotros nos enfocaremos a esas reglas que sí están en la Constitución, pero a su vez están de manera implícita. Implícito significa que está incluido en una cosa sin que ésta lo diga o lo especifique. Por ejemplo, si voy a comer a un restaurante, aunque vea que en la mesa de enseguida ya sirvieron una jarra de agua, por regla implícita, porque hasta ahorita no he visto ningún restaurante que diga, favor de no tomarse la jarra de la mesa de enseguida. No tomaré ni pensaré en servirme de esa jarra. ¿Quedó claro eso de las reglas implícitas? Entonces, vemos que cada sociedad, por más pequeña que sea, tiene reglas establecidas. La institución o escuela en donde estudias es una sociedad. Tiene reglas y normas. Tu familia es una sociedad. Incluso, hasta tu grupo de amigos es una sociedad. Cada uno con sus reglas explícitas e implícitas. Ahora escribe dos reglas que tú observes sin que te hayan dicho. Una en la ciudad, otra en tu escuela, otra en tu grupo de amigos y otra en tu familia. Te daré un ejemplo. Por ser ciudadana, yo debo pagar mis impuestos. Por ser parte de mi familia, yo debo cooperar con las labores domésticas. Por ser parte de un grupo de amigos, yo debo ser respetuosa con ellos. Así como somos parte de una sociedad y esta ve por nosotros, por ejemplo, el gobierno ve por el bienestar de la población, la escuela ve por tu aprendizaje, tu casa ve por tu seguridad e integridad. Tus amigos ven por ti cuando estás mal o te apoyan de alguna manera. Por lo tanto, nosotros podemos esperar de la sociedad cooperación, apoyo, seguridad, bienestar, respeto y tolerancia. ¿Te has puesto a pensar qué es lo que la sociedad espera de ti? Recuerda que en toda relación debe haber reciprocidad. Todas tus acciones tienen consecuencias. Decía mi abuelo, al lugar al que fueres, haz lo que vieres. Lo que, en nuestras palabras, es a donde vayas, haz solo aquello que veas. Si llegas a una casa en la que al entrar debes dejar tus zapatos afuera, hazlo. Es costumbre de esa familia y hay que ser respetuoso. Las normas o reglas, ya sean explícitas o implícitas, nos permiten un orden. ¿Te imaginas si a clases se pudiera llegar a la hora que quisieras? ¿Te imaginas si en la calle no hubiera señales de tránsito? ¿Te imaginas si en tu casa nadie comprara qué comer? ¿O si en tu grupo de amigos todos hablaran mal de todos? Sería un desorden total. No avanzaríamos hacia ningún lugar. Ahora imagínate a ese conjunto de personas con las que te relacionas. ¿Qué podrías esperar de ellas? ¿Qué podrían esperar de ti? Recuerda que todo lo que das regresa a ti. Así queda lo mejor de ti. ¡Hasta la próxima!